Imágenes, imágenes que marcan, imágenes como las de un niño de solo 11 años de edad que dio la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque este es un pequeño que logró abandonar, logró escapar de este país utilizando solamente su pasaporte y un número de teléfono escrito en su mano. Los niños también sufren en esta guerra, mira. Probablemente es lo más crudo de una guerra. Niños inocentes que tienen que escapar, dejar a sus familias y su país solo para salvar su vida. Esta es una de las historias que conmociona al mundo. Un niño ucraniano de 11 años cruzó solo la frontera hacia Eslovaquia con una bolsa, su pasaporte y un número de teléfono escrito en la mano. Fue recibido por personas con un gran corazón. Salven a nuestros niños, por favor. Protejan a nuestros niños ucranianos. Su madre lo envió en un tren. Ella se tenía que quedar para cuidar de su abuela que tiene discapacidad. Un equipo de voluntarios lo recibió, le dieron de comer y finalmente con su valentía logró su objetivo, llegar a Eslovaquia. Pero el drama de los niños no termina. 150 niños durante este lunes llegaron desde Kiev hasta la frontera de Polonia, donde una organización no gubernamental polaca adaptó una escuela para recibirlas. Tenemos comida para ellos. Ya sabes, habrá muchos niños que son muy pequeños, así que tendremos que cambiar pañales, etc. Luego volverán a los autobuses y luego se irán a Polonia. Otro viaje de 20 horas. Y es que los ucranianos están utilizando todos los medios para escapar desde donde el futuro es incierto. Estos refugiados, adultos y niños lograron salir de Ucrania y llegaron hasta el sur de Francia en medio de la guerra. En primer lugar, realmente espero que termine pronto. En segundo lugar, en mi opinión personal, el presidente de la llamada Federación Rusa realmente está perdiendo la cabeza. Llevaremos a nuestros hijos a un refugio para que podamos construir un futuro mejor después de la guerra. Relatos angustiantes, donde muchas madres desesperadas describen los momentos más difíciles y que los más pequeños tienen que vivir a su corta edad. Queremos una vida mejor para nuestros hijos. Tengo un hijo y muchas personas que conozco tienen hijos. Los sótanos están bloqueados y es difícil sacar a alguien de un sótano. Ni siquiera puedo imaginar cómo viven los niños en esas condiciones. No puedo imaginar el nivel de presión psicológica sobre ellos. Registros que muestran la cruda realidad de una guerra, en que miles de niños intentan escapar de las explosiones por este conflicto, que por ahora no tiene fecha de término. Y no hay duda que marcará sus vidas para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!